El pasado 25 de marzo el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia designó al doctor Ignacio Mantilla como rector por segunda vez consecutiva. Esta definición no correspondió con el resultado de la consulta universitaria del pasado 18 de marzo, en donde resultó como ganador el profesor Mario Hernández. A la reunión no se presentó la ministra de educación Gina Parodi, a pesar de que ella es quien preside a este consejo tal y como se ha presentado en anteriores oportunidades. En tanto, el gobierno nacional expresó su completo respaldo al doctor Mantilla debido a que, según la viceministra de educación superior Natalia Arisa, es con él con quien pueden desarrollar mejor su agenda en la universidad nacional y continuar con la estrategia que ella denominó de gestión y de financiación con la universidad nacional de Colombia. La antidemocracia expresada en dicha sesión tiene un sustento en la ley 30 de 1992 que facultó al gobierno nacional de decretar un régimen especial para la institución, lo cual le ha permitido definir el principal órgano o el máximo órgano de dirección de la institución y una composición absolutamente antidemocrática, debido a que las representaciones estudiantil y profesoral únicamente tienen un miembro cada uno y delegados del Ministerio de Educación, de Presidencia y de distintos órganos tienen una composición mayoritaria. La representación estudiantil insiste en la necesidad de democratizar a la institución más importante de educación superior que tiene el país. Por esta razón hemos defendido con vehemencia que se respetara el resultado de la consulta y se designara en consecuencia con esto al profesor Mario Hernández como rector de la institución. En dicha sesión recibió el respaldo el doctor Ignacio Mantilla de los consejeros Moisés Baserman, Paulo Orozco, Carlos Enrique Ruiz, Carlos Angulo Galvis, Luis Alfonso Vélez, el gobierno nacional a través de la viceministra de educación superior y el profesor Mario Hernández el respaldo de Beatriz Martínez y a Mauri Núñez, representantes profesoral y estudiantil respectivamente. El profesor Mantilla ha mantenido una actitud de completo respaldo a la política educativa del gobierno nacional aplicada en la Universidad Nacional de Colombia. Tanto así que para 2015 esta institución, gracias a esa misma política de privatización, tiene un déficit de funcionamiento cercano a los 93 mil millones de pesos, de inversión de 57 mil millones de pesos y para pasivo pensional de 29 mil millones de pesos. Por tanto, manifestamos nuestro rechazo a la segunda gestión del rector Ignacio Mantilla y buscaremos por los canales y medios necesarios de organización y movilización estudiantil que se reforme la normatividad que sustenta esta antidemocracia y que más allá de esto profundicemos y avancemos hacia la consecución de una institución realmente pública, estatal, gratuita, de calidad y también autónoma y democrática. ¡Gracias!